Bueno, guerreros del multiverso, bienvenidos a mi turno de mi canal. Me alegro que el multiverso los haya traído aquí y espero que hoy disfruten. Uy, espérate, la tengo apagada. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Luego haremos una charla y un videito de magia, de mitología, ya verán. Ya verán, ya saben que siempre les sorprendo con algo. Y si quieren hablar sobre el tema un ratito, pues lo hacemos, no hay problema. A lo mejor mi horario es más cortito, pero intenso, ¿verdad? A ver, un momento. Primero, primero, me falta algo. Un momento, ¿eh? Un momento, ¿eh? Un momentito. A ver, un momento. Es que necesito ajustar una cosa. A ver, a ver, ¿dónde estás? Una cosa de Twitch, es rápido, es... Bueno, casi rápido. Ya está. Ábrete. Ábrete. A ver. Y espero que pronto ya me den los nuevos sonidos y... ¿Y cómo se dicen? Los iconitos que van en el canal. Les digo que les va a gustar, ¿eh? Están hechos especialmente para mí. El otro Metal Dragon me dijo, venga, no te preocupes. Que yo haré que el que me hizo los míos te haga algo guapo para ti. Dije, ah, bueno. Pues tiene que ser muy guapo, porque es que yo soy guapísimo. Guapísimo. Ok, muy bien. Espera un momento. Un momentito. Un momentito que necesito ir a panel de creador. A ver, a ver. Un momentito. A ver. A ver. Ya, ya encontré. Aquí está. A ver. Pero ábrete. 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 Ahora ya. Ah, vale. Aquí está. Vale. ¿Este cuál es? Ah, es la comunidad del mal. Vale, vale. Yo me estaba equivocando. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Es que no encuentro el nombre. Overlord. A ver. Ah, no me sale. Un momento, es que no me sale en la categoría. A ver. ¿Por qué no me sale este? O sea, me sale algunas versiones, pero no la que busco yo. Pues no me sale. A ver, es que estoy buscando. No, no. Este no es. Este no es. No. Pues será este, supongo. Pues dejamos este. Hecho. Actualizado. Listo. Ahora sí. Vámonos. 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 A ver. Oye, ¿y por qué se me cerró a mí mi propia ventana y ustedes ven el juego? Ah, ya está. Ah, vale, vale. Sí, me acuerdo que tenía una partida guardada el otro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? 9, 32, 14. Al día 14. Uy, ya ha pasado, ¿eh? De que se jugó. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale así? Continuar. Continuar. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Claro, si yo lo pusiera en línea, ustedes si lo tienen, pueden jugar. Vale. Voy a seleccionar. Vámonos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, que ya no me acuerdo cómo va esto. Ah, vale, esto era para caminar. Vale. No tiene una musiquita yo mismo, espero que no me la censure en Twitch. ¿Tiene música? Ah, sí. Mira, la voy a subir. Si le bajo un poco la potencia, será malo. A ver. Confirmar. Vale. La realidad de gráficos, no. Un poquito a él, medio, medio. Esto lo dejamos. A ver. Vale, así está bien. Perfecto, ¿no? Vale. Le bajé la resolución, pero le subí la calidad. A ver, hostia, no me acuerdo cómo va esto. Teníamos que ir por aquí. Esto era el mapa. No me queda claro dónde hay que ir. Esto es para atacar. Vale, no. ¿No puedo romperlo? No, vámonos para acá. Las escaleras de la avaricia. Ahora que has empezado a recorrer gemas, podrías ver la estatua que los minions han erectado en tu honor. Es bastante algo, Nether Ghoul. Dejá una ofrenda de gemas detrás de ella, y te vas a imbiar con más poder de la oscura. Dice que estamos acumulando el no sé qué de la oscura. Pues oscuricítate. No me moleste. ¿Esto qué es? No hay nada. Vámonos. Ah, vale. Este es el superataque o algo así. Vale, vale. No, pero por aquí no hay. ¿Y si me voy aquí al trono? ¿Al trono del rey? Oye, me gusta el diseño de este, ¿eh? Está guapo. Pero, ¿por dónde hay que ir? Pobre oscitos. Au, ¿esto quema? No se quema. Anda. Ah, hay que venir acá. Vale, vale. Es el portal. ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿O qué hay que hacer entonces? A ver, ¿qué hay aquí? Es por aquí, por aquí. Por aquí, me... Ah, bueno, vale. Ah, bueno, vale. No te entendí. No te entendí. Lo siento, no hablo monstrual. A ver, estos. A ver, estos. Parece que has encontrado algunas gemas. Trajálas a los minios de hives y los puedes traducirlos por más poderosos minios. Y sobre los gemas, es mejor no preguntar lo que hacen con ellos. Vamos a ir por acá. Aquí no hay nada. Hostia, qué guapo, ¿no? Se ve esto. Madre mía, qué guapo. ¿Para dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Mira, estas cosas le puedo dar ideas al otro Metal Dragon para su Minecraft. El mapa que está haciendo. A ver, chicos. Vale ya de emborracharse. Voy a romper todo. No me queda claro dónde hay que irse. ¿Y esto? Es esto. No me queda claro dónde hay que irse a ver, ¿no? ¿A qué que hay? No hay nada. No hay nada. No se puede romper. No hay nada. No hay nada. Vamos para acá. Hola, chicos. Mucho deporte, ¿eh? Espera, espera. No entiendo entonces qué hay que hacer. Ya vine al portal, pero no se activa. Tendré que mirar en el mapa. Ahí vamos a ir en el mapa mejor. Mira, aquí está el mapa. Es verdad. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Este está como parpadeando. ¿Será aquí que tenemos? ¡Vámonos huevos de dragón! Trame huevos de dragón. Uy, qué cochino. Vámonos. Busca y roba huevos de dragón. Saquea segundo huevo de dragón. Opa, ¿todo quiere huevos de dragón, eh? Está muy hueveado, eh? Vamos a ver, vamos a ver. Huevos de dragón. A ver. Ok. Según nuestras calculaciones, debería haber dragón en el lado de aquí, en algún lugar. Vale, vale. Algo hay aquí que nos mola, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Pinchos! ¡Pinchos moruno! ¡Oye, oye, oye! ¡Au! ¡Perdón, perdón! ¡Hay mucho pincho! ¡Pones! ¿Y esto qué es? Ya está, voy a pegar. Parece el ojo de Sauron. Ya, ya no se puede. ¡No, corre, corre, corre! ¡Pincho, pincho, pincho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Indiana Jones! Bueno, no, esto no es Indiana Jones. A ver, duende, deja de hablar. A ver, duende, deja de hablar. Cuidado, 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 cuidado. ¡Para acá, corre! ¡Vámonos para acá! ¡Uy! ¡Eh! Y que active algo más aquí. ¡Cuidado, a ver, vamos a pasar por aquí. ¡Oh, oh, 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 y el puente! ¡Vaya porquería de puente! No se puede pasar. ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! A ver, con cuidadito, cuidadito, por acá. ¡Oh! Lo que pasa es que es difícil porque las teclas no vienen en diagonal. Entonces, si te equivocas, te pinchas rápido, ¿eh? A ver, por acá hay que ir. Por allá no se puede ir. ¡Oh, para allá, para allá! Vale, vámonos. ¡Ah! Es el puente que se quemó, ¿verdad? Ya, entendí. Ya está, vamos para acá. ¡Ah! ¡Ah, eso por ahí! Listo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No se puede ir por allá? Hay que ir por acá, ¿verdad? No. Ah, sí se puede por acá. Cuidado. 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 Vamos para acá, para acá, para acá, para acá. Vale, hemos pasado, hemos pasado. Vámonos. Por este lado, por este lado. Cuidado. Esto me huele a caquita de trampa. ¿Qué? 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 Corre. Corre. ¡Vamos! ¿Cómo error? Corre. ¿Dónde hay un egg? ¡Vámonos! ¿Pero por qué estoy parpadeando? No me digas que voy a morir. No, sí, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Es que tengo poca energía. Corre, 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 corre. Tengo poca energía. Corre, corre, corre. Acabo de morir. ¡Sí! ¡Venga, va! Ahora sí estoy completo. Ojo, a ver. Va a ser difícil robar esos huevos, eh. Ojo. ¡Vamos a tomar eso! No, 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 no. ¡Vamos a morir, voy a morir, voy a morir otra vez! ¡Corre, corre! ¡Vamos a bajar la energía, eh! ¡Déjame! ¡Muérete! Me está bajando mucho la energía. No, 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 voy a morir, voy a morir, voy a morir otra vez. Ah, está difícil, eh. Está difícil, eh. Está difícil, eh. El Inferno se corre. Corre. ¡Ahí hay una huella! ¡Vamos a comer! ¡Sí, sí, qué fácil! ¡A por él, a por él! ¡A 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 por él! ¡No dejes de los malos nether elves a conseguirlo! Cuidado Corre, corre para abajo Que me dieron, que me dieron Corre, corre, que me volvieron a dar Corre, corre Aguanta Corre, corre Que me volvieron a dar Corre y... pa atrás Corre No les di, no les di, no les di No, no, fallé, fallé Corre, corre No les doy No jodas Vale, ese le di Camina, camina, rápido No, 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 no Corre, corre Corre, corre Baja No le di Corre, corre Vale, muerto Llegan otros Aguanta, aguanta No, que viene uno grande Corre, corre, corre 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 Corre, papá No, no, que me dio No, no, que me dio Con un toque Que ruta Vamos A repetir la mierda Está difícil, eh, este Corre Vengan, vengan, vengan Vengan aquí Vale, vuelve a subir No, no les diste Te dieron Corre, muy bien, muy bien Vuelve a subir Arriba Corre, que te dan Me dieron Uy, me dieron Vete pa' allá, pa' allá Regresa Uy, uy, uy Me dieron, me dieron Ven para acá Y Oh, me dieron, me dieron Me dieron, cuidado Muy bien Acá, por acá, por acá Vengan para acá Uy, que me das Muy bien Aguante Ay, ay, ay Me dieron, me dieron Muy bien Aguante Aguanta Uy, uy, uy Nada más di a uno Aguanta Corre, corre Oye Me dieron, me dieron No, no Esto sí No Ah, me dio, me dio Me dieron Ahora fatal otra vez Fatal, fatal Corre, corre Que viene, que viene Que viene Y Fallé Toma Te la chupaste Te entera Fatal, eh, fatal No Es que el grandote Te pega un espadazo Que te la come Que te la come, eh La vida, dijo Vamos 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 Aca, para acá Crikey, no dejes de que los malditos no lleguen a la Corre, corre Corre, corre Corre, corre Hostia, me dieron No, no, lo estoy sento fatal, 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 fatal Corre, corre, corre Aguanta No, pero al otro lado, gilipollas Ya me dieron, ya me dieron Ya me dieron dos veces Corre Ya me dieron, no, ya lo hice mal Ahora me salen los grandotes y yo no tengo No, no, corre, corre, corre Corre para el otro lado, para el otro lado No me digas pero no me mandaba Yo yo soy Yo vivo Ojo, eh, esta esta no sé si la voy a pasar Mira que este juego ya lo había avanzado bastante Pero esta, ésta en concreto es difícil Ojo, que ahí vienen ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¿Pero por qué no se tira cuando yo quiero? Ya me dieron, ya voy a morir. No, así no, así no me puedo enfrentar al otro. Mátame, mátame. ¡Ay, ay, ay! ¡No, con esa energía tan baja no gano ni de casualidad! ¡Ah, era, era lógico! ¡Oh! ¡Yes! ¡No lo voy a conseguir! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no te den, que no te den! ¡Ya deja de pegarle! ¡Dale, dale otro! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, idiota! ¡Deja de pegarle! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no te den, que no te den, que no te den! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Paya, para allá, para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que viene el espadón! ¡Que viene el espadón! ¡Corre! ¡Ese golpea duro! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te va a dar! ¡No, no, no! ¡Que no te dé! ¡Que no te dé! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡Más cerca, más cerca! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te va a dar el de la espada! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero deja de dar la espada! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que ya lo tenía! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Ya lo está bajando! ¡Pero cómo puede ser que se atascó el disparo! ¡Digo, a la espada! ¡Vamos a tomar eso! ¡Crikey! ¡No les dejo a mi padre nunca más conseguirlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya te bajo un montón esto! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No, mal, mal, mal! ¡Fatales, fatal este! ¡Ahora peor! ¡Ahora peor! ¡Está mega, mega difícil, en serio! ¡No es broma! ¡Fatales, fatal este! ¡Es que si necesitaría aquí ayuda! ¡Y no tengo poderes! ¡No, no, no tengo nada! ¡Esto es lo humo! ¡No! ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos a tomar eso! ¡Venga, venga! ¡No les dejo a los verdaderos que lleguen! Corre, 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 que no te den, que no te den. Ya me dieron. Corre. Corre. Para acá, para acá. Corre, corre, corre. No, para arriba. No quita sea. Corre, corre para acá. Joder, que me dio en la espalda. ¿Por qué no te gira? Otra vez. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, 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 corre. Ahí viene el candote. Corre, corre. Corre. Pero, ¿por qué no se estira cuando le doy? Corre, 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 que te van a dar. Te van a dar. Corre, corre, que viene el candote. Ay, que te pica, que te pica. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, para arriba. Corre, que te doy la espada. Uy, ya medio, ya medio. Hostia, cómo baja esa mierda de espada, eh. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Arriba Venga, venga Baja, baja Corre Venga, uy, uy, casi Hostia, sí les di Corre, corre Corre No, 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 para el otro lado Al otro lado, idiota Vale, vale, vamos, vamos Para abajo No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese Pero al otro lado, idiota Vale, le di, le di Oye, pero si le di Vale, vale, ya viene el grandote, ya viene Corre, corre Corre, corre para el otro lado, ya me dio otra vez Aguanta Vale, 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 vale Te pillé, eh, te pillé Cuidado, cuidado Vale, 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 sube, sube, corre, corre, corre Sube, sube Solo quedas tú Vale, cuidado No, 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 que no te dé Que no te dé No, que te da, que te da, que te da Muevete, muévete Corre, corre Vale, vale, aguanta No, 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 que te va a dar Que te va a dar Corre, corre Vale, vale, aguanta Corre, 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 corre Corre, corre, cuidado, cuidado Que se levantó muy rápido Corre, corre, corre Corre, corre Cuidado, cuidado Aguanta Aguanta Vale, vale Que viene, que viene ahora Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Corre Corre, corre Corre Corre, corre Mierda, mierda No puede ser No puede ser Es una broma No me digas Que tengo que pasármelo Desde el principio No, no, no Espérate, espérate Volver al centro No, no, esto no es normal No importa Igualmente estoy perdiendo Si lo fácil es pasar Aquel trozo No hay otra misión Específica Hasta que Hayas oído más Dice que bien Que te den Que tenemos aquí Esto es donde inició Vale Esto es donde está Hay este Nada más hay este Es que está bien Bien difícil Esto que es Acto 1 Acto 2 Acto 3 Ah, espérate Que aquí hay cosas Ah, pero aquí no puedo ir O sí ¿Puedo o no? No me deja avanzar aquí No hay más O sea que tengo Ah, sí o sí Tengo que pasarme eso ¿O qué pasa? No hay más aquí ¿Algo más? A ver Vamos a intentar Una vez más Sí, a ver Es que no entiendo Está muy difícil Espérate De Overlord Tenía del mismo Overlord Una cosa aquí Espera, espérate Mientras carga Esto voy a ver Un momento Estoy buscando Overlord A ver Espera, espera Voy a salir De este Overlord Voy a abrir el otro Espera, espera 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 Ah, no Creo que esto está bien Vale Eh, para atrás Cargar partida No sé si había No, no había ninguna Vale A ver Vámonos No sé si era este No sé si es este Overlord O es el otro Overlord Porque hay tres maneras Y los espirros Nos pusimos a buscar Por todas partes Un nuevo Overlord Los sentíamos Como pulgas Sin perro Como gusanos Sin cadáver O como granos Sin cara Y durante la noche Del solsticio En la ciudad De Glacialia Encontramos Un principio Mi papá dice Que lo encontraron Fuera de Glacialia Lo podían haber dejado allí No te me acerques A ver No se puede configurar Es que no sé si esto está bien configurado A ver Juego Cambiar espacio Guardar No, esto no Juego Hay consola Ratón y teclado Ah, pues está bien Vibración No, eso No me interesa Entonces está bien Ah, entonces está configurado aquí Este era para golpear Vámonos Esto para girar Será que Muñeco feo Que dice Ahuyenta a los niños Pega a los muñecos de nieve ¿Cuáles muñecos? Ah, eso ya lo vi Perdón, es que este control es diferente Este de este juego De esta versión del Overlord Tienes un bruto asqueroso Te vas a enterar Pues le voy a dar con esto Mire, mire Toma Es un bruto Toma Oye, cómo gira, eh Es que no me acostumbro a este giro Mira, este lo voy a romper, además Toma Toma por culo ¿No se puede abrir eso? Vale No hay problema Mira, este muñeco A tomar por culo Esta puerta se puede abrir ¿Hay alguien? No hay nadie Ah, hay que ir para allá Espera, voy a tirar este Ahí va Ahí va, muchachos Ahí va uno Ahí llegan Ahí llegan mis duendes Ahí va otro Oye, ¿qué hay aquí de este lado? Espérate Hostia, espera, espera, por acá ¡Joder! Con el giro este cuesta, eh No, aquí no hay nada ¿Verdad? No, no, no hay nada ¿No hay para asalto aquí? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Puedo incendiar! ¡Anda! Vamos, vamos Joder La magia El Lord usaría magia Vamos Usa magia Venga, cohetes Ahí van Toma ¿Cómo se les quedó? Esto no lo puedo romper Pero no puedo saltar O que no encuentro el salto aquí, eh No sé si hay Camina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este no sé qué es eso Ahora, ahora A ver, vamos a ir por acá Esto seguro que explota, ¿verdad? A ver, por lo menos A romper, a romper Al otro lado ¿En serio? Venga, vámonos A ver, para allá Para allá Al ataque ¿Ah, sí? Mira, mira, mira Ataquen, ataquen A por los niños Toma, toma Venga, niños Por molestar Vámonos por aquí Eh, mira, mira Eso Mira, mira Tiro petardos O no sé qué es lo que se llama ¿Y este niño? Me acaba de pegar ¡Demonios! ¿Te crees muy lista, eh? Sí, me tenemos listo O sea, soy fresa Fresa con un garrote Que te voy a dar Vas a ver Ven para acá Un fresa Que te va a sacar el jugo Con el garrote Sí, sí No te escondas No te escondas No te escondas Fuera Te escaparon No importa Voy a hacer jugo de fresa contigo O sea Vamos para acá Caballero Niño brujo Te estoy viendo Deja de flotar por ahí ¿Qué quieres? ¿Que vomite? Que abra la puerta No hay problema Algo Algo encontraremos ¡Eh! Yo te enseño el camino Uy Qué simpática la niña Vámonos O simpática O odia mucho Yo sé dónde está Creo Creo que me gustas Ok ¡Eh! ¡Atrás, niño brujo! ¡Malo! Algún día se vengará ¡Al ataque! ¡Vete! Espérate, espérate ¡Seáis malos! Mira, un cohete Ahí va uno Fuera de aquí Sed buenos la noche ¿Aquí? Venga, cohetes Salte ¡Largo, picharraro! Lo que pasa es que os da miedo Chicos, ataque ¿Aquí? Tenemos armas No pueden atacar, ¿verdad? No Así aprenderás No les hagas caso Tiene que haber una manera de atacarlos Vamos para abajo Ahí, 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 ahí ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Sois todos unos piedics! No puedo hacer nada ahí No Pero es que no me deja tirar el cohete El cohetillo, eh Cuidado A mí sí me cae bien Y les disparo a ellos ¿Qué pasa? ¿Aquí? No, no llego A ver, si vamos por ahí A ver si yo llego ¡Qué pinta! ¡Basta ya! No, por aquí no se puede No hay nada ¡Eh! ¡Atrás, niño brujo! ¡Bandilla de bruto! ¡Aquí! ¡Vete! ¡Sé buenos! Va, dejen lanzar esto Fuera de aquí ¿Pero por qué no se enciende esta cosa? ¡Algún día se vengará! No se enciende esta cosa ¡Largo, bicho raro! No sé, no sé, no sé ¡No seáis malos! ¡Aquí! Tenemos armas A ver, ¿aquí qué? Sed buenos la noche del solsticio ¿Aquí qué? ¿Qué tengo que ver? ¿Hay algo que no haya visto? Así aprenderás Lo que pasa es que os da miedo ¡No choco y no! ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pasar por aquí? ¿Le hemos dado? ¿Le hemos dado? No, no le hemos dado Ni todavía no he podido lanzar nada ¡Fuera! No les hagas caso Podemos aprobar Vamos, lánzate, lánzate Se vuelve a apagar A ver, chicos Tenemos que hacer algo, ¿eh? ¡Qué pinta! No llegan Me lo apagan Estos niños cabrones Tiene que haber una manera Para joderlos, ¿eh? ¡Largo, picho raro! ¡Sé buenos! Tiene que haber algo que no sepa ¡Aquí! A ver, estoy buscando Tenemos armas Sí, se muevelo ¡Ah, espera, espera! Mantén presionados Los botones de mouse Y muévelo Para arrastrar a los desvíos fuertes Al fuerte de hielo ¡Ah! Vale, vale, vale No seáis malos Vale, vale No lo había leído bien A ver si me sale ¡Vamos, vamos! Vayan, vayan, vayan ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Sé buenos! La noche del solsticio ¡Vayan! ¡Fuera! ¡Vayan al fuerte! ¡Vayan! ¡Aquí! No te acerques, niño brujo ¡Esta también es su casa! ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! Espérate, espérate, espérate ¡Ataquen al fuerte! ¡Vayan! ¡Atrás, niño brujo! ¡Sois todos unos miedic! ¡Aquí! Espera, no pueden atacar desde aquí, ¿verdad? ¡Vete! A mí sí me cae bien Vale, a ver, volvamos a probar ¡A la caja! ¡Fuera de aquí! ¡Basta ya! ¡A ver, carajo! ¡Vayan para acá! ¡Largo, bicho raro! ¡Candilla de bruto! ¡Aquí! ¡Tenemos armas! ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver Me estoy encabronando Y no puedo encender eso Me voy a comer Me voy a comer a los niños Con patata A ver... ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Malo! ¡Algún día se vengará! No ¡Fuera! ¡No seáis malos! ¡Tomemos posiciones! ¡Tomemos posiciones! Espérate, espérate, espérate ¿Aquí? Un poquito para acá No te acerques, niño brujo Un poquito para acá Sed buenos la noche del solsticio Vayan ¡Sí, señor! ¡Tomemos posiciones! ¡Ja, ja! Es que no llego un lado y el otro Lo que pasa es que os da miedo No, del otro lado, ahí está ¡Eh! ¡Atrás, niño brujo! Esta también es su casa ¿Aquí? ¡Joder! Es que me la pagan todo el rato estos cabrones ¡Pate! No les hagas caso Allá dice algo, un chico ¡Fuera de aquí! ¡Sois todos unos miedicos! Espera, esto está siendo muy difícil, ¿eh? A ver... ¡Largo, bicho raro! ¡Muy, si me cae bien! ¡Aquí! ¡Largo, bicho raro! ¡A suerte! ¡A suerte la carga! ¡Tome fuerte! ¡Tomemos armas! ¡Basta ya! ¡Ay, la madre! ¡Qué difícil! ¿Aquí? Cállate, niña, ¿eh? Cállate, que pone nerviosa ¡Bueno! ¡Lle hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Pandilla de bruto! ¡Vuerte, muerte! ¡Acaje! ¡Fuera! ¡Sí, bueno! ¡No te acerques, niño brujo! ¡Malo! ¡Algún día se vengará! ¿Pero por qué no pueden saltar? ¿Qué les pasa? ¿Les pasa muelles? ¡Qué pinta! ¡No seáis malos! ¡Atrás, niño brujo! ¡No! ¡Sed buenos la noche del solsticio! ¡Pete! ¡Lo que pasa es que os da miedo! No, no, no. No hay manera, ¿eh? Si los envió así... ¡Esta también es su casa! Es que no hay manera de enviarles para allá. ¡Largo, picharraro! ¡No les hagas caso! ¡Qué difícil, ¿eh? ¡Aquí! ¡Cállate, niña! ¡Cállate! ¿Qué te voy a dar con el garrote? ¡Tenemos armas! ¡Sois todos unos miedics! ¡Aquí! Por algún lado podrán subir, ¿no? ¡Le hemos dado! ¡A mí sí me cae bien! ¡Fuera! ¡Ve! ¡Basta ya! A ver, niña, me estás estresando con tanto aquí, ¿eh? ¡Mandilla de bruto! Es que no podemos avanzar porque no hay manera de pasar. ¡Sed buenos! ¡Aquí! ¡Atrás, niño brujo! ¡Malo! ¡Algún día se vengará! A ver, niña, ¿te puedes callar un ratito, por favor? Creo que me gustas. Sí, pues si me gusta, por favor, silencio, porque necesito saber cómo hacer que no me apaguen esto. ¡Aquí! ¡Largo, bicho raro! ¡No seáis malos! ¡Aquí! ¡Tenemos armas! ¡Sed buenos la noche del solsticio! Me voy a comprobar si hay alguna arma que no haya visto. ¡Aquí! ¡Así aprenderás! ¡Lo que pasa es que os da miedo! Estoy buscando a ver si hay una tecla que me he sido para avanzar. ¡¿Le hemos dado?! ¡¿Le hemos dado?! ¡Esta también es su casa! No, no me sale nada más. ¡Fuera! ¡No les hagas caso! ¡Aquí! ¡No te acerques, niño brujo! ¡Sois todos unos miedicos! ¡No! No, no, no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué pinta! A mí sí me cae bien. ¡Fuera, vete! ¡Es fuerte! ¡Eh! ¡Atrás, niño brujo! hasta que el otro metal dragon ya llegó y dijo no me lo quedo yo lo siento y como tengo como tengo inmortalidad por ahora pues no lo siento búscate otro universo nene este ya no lo tienes y me parece bien porque otra si se lo queda ustedes la van a pasar de pero de primera y yo voy a venir a las fiestas y voy a llamar a los otros metal dragos del multiverso y nos hacemos aquí una fiesta que te cagas la verdad no 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 se lo va a quedar tranquilos el apocalipsis que vaya a ver va a ser algo por él por el mismo tranquilos no hay no hay claro que si ustedes van con si no van con cuidado con las tonterías y no se cuidan y con todo esto de los virus y esto oye ojo que ya está ahora el virus del mono dentro de poco vais a aparecer al niño ese del jumanji el que hizo trampas en el juego usted por hacer trampas en la vida les va a salir una cola tipo goku pero no se van a crecer durante durante la luna no 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 se van a quedar peludos y feos bueno eso sí es verdad tienen que cuidarse mucho porque el apocalipsis se lo provocan ustedes mismos no necesitan que vengan aquí un dios ni que venga mi papá anubis el dios ese ni que venga yo enfadado ni ni nadie usted se provoca en el apocalipsis pero bueno nenes hoy ha estado interesante el juego de los de los demonios del overlord que hemos estado puede ser que lo haremos un próximo día no sé cuál ya veremos ven que me gusta agarrar temas sobre demonios magia jugamos un tipo de juego y hablamos sobre el tema y vemos vídeo del tema todo relacionado vale hasta agua recuerden que el discorte es el mismo que el del canal 1 donde el otro metal dragon está en toda la bueno están los martes miércoles viernes y sábado vale igualmente al entrar al disco verán todo eso los juegos súper guapos que se pueden descargar las series guapas que está él los servidores que ustedes tienen de minecraft que ahora ya van a ser tres repito dos ya estaban uno de jurassic world el otro es un mapa medieval hecho por unos constructores de fuera de españa creo que son de inglaterra una colaboración que hizo con el otro metal dragon el que van a ver durante la semana él no es vtuber obviamente y se llama medieval warriors el mapa es el uno de los pocos mapas que verán con una super ciudad medieval castillos una cosa guapísima ahora aparte que le dije del jurassic world dijeron y el tercero ese pronto va a estar en activo es el primer mapa donde hay varios reinos con diseños exclusivos hechos por metal dragon no yo sino el otro donde sigue expandiéndolo pronto lo hará en serie pero mientras tanto ustedes lo podrán disfrutar seguidores y suscriptores de este canal o del otro no importa de cuál sea vale ustedes eligen si que los suscriptores puedan hacer otras construcciones fuera de los castillos y eso y los seguidores irán en modo aventura y tendrán armaduras y cosas guapísimas pero está guapo porque sus diseños han quedado muy muy bien y ahora está construyendo ahora no lo está haciendo con con un constructor creo no sé si le van a ayudar o no esta vez porque él crea los diseños y luego le ayudan entonces el reino subterráneo y ya tiene la cueva ya ha puesto las bases está empezando yo creo que pronto ustedes en la medida que vayan entrando cuando ya esté el servidor verán que cada vez aparecen más más reinos vale vayan a discord unanse a la comunidad sean suscriptores seguidores sigan las recomendaciones para poder entrar en los mapas y disfruten porque el multiverso está con nosotros los hechiceros supremos de cada universo yo el vtuber y el otro pues todo el rato que está yo espero verlos el próximo domingo por allá a las 5 de la tarde hora de españa o 5 y poquito dependiendo si no hay ningún retraso y a él lo ven durante la semana se vayan a discordar ya está todo el multiverso se habla los quiero mucho cuídense nos vemos el próximo día adiós